Muy buenas a todos, estamos por aquí de vuelta y bueno, 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 bueno No sé si os acordáis de aquel World Sorteito de Watch Dogs que tengo por aquí Han participado 39 personas, vale, así que vamos a darle al sorteo Dame un ganador Y bueno Pues aquí tenemos, vale Nos pondremos en contacto con Freddy Harvey y bueno Pues espero que os haya gustado el sorteo Traeré más sorteos, no os preocupéis Y hasta la próxima